¿Qué tal gente? Bueno, aquí en un nuevo video. Este video va a tratar únicamente de con qué especies pueden convivir diferentes especies de tortugas. Así que quédense en el video y continuamos. Bueno, si recordarán en anteriores videos, yo tenía juntas a esta... A ver si se alcanza a ver. Ahí está Kelidra. Ahí está Kelidra Oceola con la Río Grande que tengo. Bueno, pues ya la separe. A esta Kelidra le hice esta pecera. Es de aproximadamente unos 80 litros. Y bueno, ¿por qué lo hice? Únicamente es para separar especies. Porque estas suelen ser más agresivas que la Río Grande. Y aún así, no quiere decir que esta se pueda juntar con otras. Que sean igual de agresivas, ¿no? Porque van a acabar peleándose. Bueno, cada especie tiene parámetros también diferentes. Cuidados diferentes. Alimentación diferente. Y eso puede perjudicar mucho a las especies que ustedes conserven. Como por ejemplo, en este caso. La Tortuga Lagarto. Yo no la recomendaría tener junta. Únicamente tal vez con su propia especie. Pero solamente si tienen mucho espacio. Si no tienen tanto espacio. Pues mejor ni siquiera vayan a meter otra Tortuga. Porque se van a acabar peleando. Y menos si son Tortugas Macho. Estas Tortugas pueden ser muy temperamentales. Y bueno, pues tienen un instinto de caza muy bueno. Como pueden ver aquí yo tengo pececitos. Ahí a ver si se enfocan. Pececitos y caracoles. Ahí pueden ver uno. Y ella es muy buena para cazarlos. Así que bueno. También tienen que tener en cuenta mucho eso. Porque al ser una especie muy cazadora. Pues hasta puede llegar a morder a las demás Tortugas. Y bueno, acá tengo a la Río Grande. Esta es una pecerita separada. Es una pecera de aproximadamente 60 litros. Y bueno, pues. Esta especie, la Río Grande. O más bien en general las Tortugas de Orejas Rojas. Son muy sociables. Ellas se pueden poner con muchas especies. Ya que no son especies tan agresivas con las demás Tortugas. Son, por así decirlo, sociables. Así que se pueden juntar. Como pueden ver. Yo ahí tengo una Tortuguita de Orejas Rojas otra. Así que se pueden mezclar hasta en su misma especie. No sé. Eso no hay problema. Únicamente. Estas se pueden mezclar con las que son parecidas a ellas. Como por ejemplo la Pavo Real. Un poquito la Mapa también. Esa no es tan parecida. Pero sí se pueden mezclar. Este. Las Crisemis. Las Eudemis. En general. Todos esos géneros. Son. Son buenos. Son buenos para combinar. Por así llamarle. Así que no tengan problema. En mezclar esas especies. Como pueden ver. Yo en el estanque. Pues tengo varias especies. Que son muy parecidas. Entre ellas. Y ellas sí pueden vivir juntos. Juntas. No estoy en el estanque. Para mostrarles a las Quinos Ternon. Pero las Quinos Ternon. Sí se pueden mezclar entre ellas. Entre su propia especie. Aunque tengan cuidado con los machos. Porque los machos sí suelen ser muy agresivos. Así que tengan. Tengan cuidado. Porque sí se llegan a matar. En general. Las tortugas. Dentro de los machos. Son medios problemáticos. Para estar juntos. Ya que son muy territoriales. Así que les recomiendo. Que si tienen machos. No los junten con otro. Que los pongan con hembras. Y no solamente con una sola hembra. Porque la pueden atosigar. De tanto que la cortejan. Les recomiendo. Que tengan más hembras. Que machos. Como por ejemplo. De tres hembras. Por cada macho. Y bueno. Busquen. Principalmente busquen los cuidados. De las tortugas. Que ustedes tengan. Y vean. Si son similares. Como por ejemplo. Esta no puede estar en la pecera. De las traquemis. Porque. Pues es más. Hay más profundidad en ella. Estas no son tan buenas nadadoras. Vean. Está únicamente posada. Ahí en la piedra. Esa piedra. Ni siquiera está afuera. Vean. Está sumergida. Y por qué. Bueno. Pues esta tortuga. No necesita zona seca. No la ocupa. O bueno. En mi caso. A esta no le gusta. Hay algunas. Que si les llega a gustar. Pero como por ejemplo. Ahorita estamos en invierno. Ellas prefieren estar más. Resguardadas debajo del agua. Que. Pues afuera. Y bueno. Ya también. Esta se puede. Se podría mezclar. Se podría llegar a mezclar. También. Aparte de con su misma especie. Ahí. A ver si puedo. Se puede mezclar. Con la tortuga caimán. Otra. Macroclemisten. Creo que se llama. Esa especie de tortuga. Se puede mezclar. Con esta. Pero solamente. Por un breve tiempo. Ya que. Puede ser. Perjudicial. Hasta para esta. Ya que puede ser. Más peligrosa. Aquella. Aquella. Puede hasta. Cortarle. Extremidades. Y como por ejemplo. Yo un tiempo. Con la otra. Tortuga lagarto. Que tengo. La mezclé. Con la tortuga. De tres lomos. Y la tres lomos. Le acabo. Cortando un pedazo. De cola. Es muy común. En esta especie. En la que lidra. Cuando son bebés. Que se muerdan la cola. Ya que pues. Es llamativo. Para las otras tortuguitas. Y. Por eso es que vemos. Muchas tortugas lagarto. Con la cola mocha. Ay. Casi no se ve. Ahí está. Y. Aparte de no mezclar especies. Traten de tampoco mezclar. Con diferentes tamaños. Como por ejemplo. Pueden ver que estas tortuguitas. Estas tortuguitas de orejas rojas. Están. Pues pequeñas. Están más pequeñas. Que las orejas rojas. Del río grande. Ya que. Déjenles muestro. Esta es una tortuga. De orejas rojas. De las normales. De las que tengo. Y vean el tamaño. En comparado con las demás. Es. Es mucha diferencia. De tamaño. Y. A veces no dejan comer. A las demás tortugas. Es por eso que estas. Se quedaron un poquito enanas. Y no han querido crecer bien. Pero bueno. Ahí la llevan. Oh si. Me ha salido un poquito del tema. Este. Busquen los cuidados. De cada especie. Que ustedes conserven. Y vean si son similares. Si comparten. Hasta el mismo hábitat. Porque hay algunas. Que comparten el mismo hábitat. Como por ejemplo. Las orejas rojas. Llegan a compartir. Este. Hábitat. Con las del género. Pseudemis. Y hasta las crisemis. Creo que en algunos casos. También. De igual manera. La graptemis. Las que serían las mapa. Y bueno. Ya sabiendo de que. Especie. Se trata. Ya sabiendo. Que parámetros necesita. Vean si corresponden. Una a la otra. Y así. Y así. Podrían mezclar. Mezclarlas. Perdón. También. También depende. Del temperamento. De su animal. Si es un animal. Muy agresivo. Ahí ustedes. Tienen que saber. Del comportamiento. De su animal. Porque hay algunos ejemplares. Muy tranquilos. Ya es de cada quien. Conocer a su animal. Para saber. Si es tranquilo. Y puede convivir. Con las demás tortugas. Y bueno. Otro. Una de las tortugas. Que yo he visto. Que más mezclan. Y es incorrecto. Mezclarlas. Es la tortuga. De concha blanda. Aquí les voy a dejar. Una imagen. De cómo es. Bueno. Pues esta tortuga. Suele necesitar. Cuidados un poquito. Más especiales. Y he visto. Algunas personas. Que hasta las colocan. Con tortugas de orejas rojas. Siendo que. La. Apalone ferox. Que es la tortuga. De concha blanda. Suele ser. Muy temperamental. Hasta creo. Que más que esta. Yo una vez tuve una. Y si me. Si era bien agresivo. Y bueno. La terminé vendiendo. Porque si. No la. No tenía el tiempo. Para cuidarla. Pero. Pues si. Únicamente. Es saber. Que parámetros. Lleva. Cada especie. Que ustedes conserven. Y ver si son similares. Aparte del temperamento. De su animal. Obviamente. Y bueno. Pues creo que. Este sería el video. De hoy. Si ustedes tienen una duda. De si una tortuga. Se puede mezclar con la otra. Me la dejan aquí abajo. En los comentarios. Y bueno. Denle like. Y suscríbanse. Hasta luego. Dejeros. Y bueno. Dejeros. Dejeros. ¡Suscríbete al canal!